¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra vez, dos! ¡Ayuda! ¡Quítalo de encima! ¡No dejes que me atrante! ¡Ayuda! ¡No dejes que me atrante! ¡Ayuda! ¡No dejes que me atrante! ¡Ayuda! ¡Alejalo de mí! ¡Alejalo! ¡No me abandones de salir de aquí! ¡No me abandones por el amor de Arkai! ¡Estoy siguiendo! ¡No me abandones! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Idiota! ¿Por qué debemos partir el tesoro? ¿Qué es eso? ¡No me abandones? ¡No me abandones! ¡No me abandones! ¡No me abandones! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Para terminar esto ¡Uff! ¡Nos perdón! Esto es el final ya. Vendrá algún bicho a por mí seguro. Iremos cogiendo esto. Vámonos para arriba. Si no hay nada. Ojo, pero ¿y esto? ¿Cuándo acaba esto? ¿Esto no acaba nunca o qué? ¿Pero esto acaba en algún momento de la historia? No, no puede ser. Si Data Blast tiene que estar por aquí. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Lo que faltaba ya. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. vosotras ya, 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 ya piedra del dragón perfecto y perfecto ya está damos gracias al señor ahora vamos a coger nos vamos a coger la magia eh, restauración, por favor esto me gusta más esto me gusta más bueno, pues sí que va lento esto bueno, vamos a ver que podemos tirar porque esto ya está empieza a ser un poquito aburrido en este sentido vamos a tirar a este sí que las flechas no sirven bueno, sí sirven pero fuera no esto está bien pero esta no así que de eso se cae no, no, no si no puedo correr me cago en la mierda bueno, pues que no tengo nada para salir macho de aquí a ver que es esto pero a mí no hay un túmulo a ver si puedo dejar alguna cosilla de por aquí o venga me lo voy comiendo yo ya está nada que no me deja a ver pergaminos pociones atuendo que habrá que soltar algún yermo de estos o algo ya por fin vámonos de aquí está por aquí la salida ya bueno pues nada toda la misión ha sido en vano porque resulta que no a ver no me dejo nada por aquí sí me dejo aquí esto una ganzúa y ahí está el final de de esta aventura pues nada lo dejamos aquí espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo un saludo a Caladreus un saludo a Psycho un saludo a King y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau